a este a esta primera bueno esta segunda sesión del año este hoy tenemos un invitado de lujo que forma parte de la historia ahorita vamos a presentarlo vamos a iniciar con una oración vamos a pedírsela a la hermana Sánchez por favor este esposa del del obispo Ismael que nos pueda ofrecer la oración de amén quiero este antes de presentar al presidente Reyes hermanos agradecer a al presidente Roberto Jiménez siempre su 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 gran generosidad esta plataforma es eh es compartida por él le agradecemos este su cumple los convenios que hacemos en el templo de dar nuestros tiempo nuestros recursos al bien de la iglesia y al hermano Héctor González también porque nos apoya en las emergencias bien pues eh quiero presentarles al presidente Leonardo Reyes Ortiz él es eh oriundo de Chalco Estado de México eh es de familia pionera eh él ha tenido una gran trayectoria en la en la iglesia es de las primeras de los líderes de la segunda generación de los líderes eh que se formaron el el siglo pasado y el milenio pasado son de esos líderes que ayudaron a construir capillas con sus manos si edificaron eh el edificio de Roma camarones si eh a echar el el aplanado de industrial eso ya ya no se ve hoy eso es una algo que disfrutamos nuestros padres nuestros viejos y todavía nosotros algunos el poder construir las capillas con nuestras manos fue una gran una gran una gran bendición que hoy personalmente muy personalmente yo creo que es muy lamentable que que no podamos tener esa oportunidad pero bueno este el presidente Reyes fue obispo de uno de los de la una de las ramas pioneras en la en México y en la Ciudad de México industrial hoy el barrio de industrial donde actualmente yo asisto y hace unos años fue obispo también presidente Reyes fue obispo en los sesentas y después eh él fue coordinador de seminarios trabajó toda su vida para el sistema educativo de la iglesia se fue a Guadalajara eh se fue a Guadalajara ahí fue eh consejero destaca presidente destaca después fue llamado como presidente de misión en Oaxaca a su regreso fue consejero de la presidencia del templo y pues siendo yo un niño de cuatro o cinco años nos traía en su jeep ya les ya les platicaré esas esas andanzas es uno de mis de mis tíos favoritos nos íbamos nos íbamos con él al cine era ya algo este establecido en la agenda pasar las navidades en Guadalajara e ir al cine con él le le guardamos yo y mis hermanos y mi familia un gran cariño y un gran respeto él empezó trabajando en la iglesia haciendo las micro filmaciones en las parroquias por eso le pedí a él que pudiera compartir sus experiencias sus vivencias de los inicios de la genealogía en la iglesia en México él y otros ya platicarán se iban a los pueblos a micro filmar lo que ahora todo está digitalizado entonces vamos a escuchar al presidente Leonardo Reyes agradezco a a mi primo el presidente destaca Kinatzin Reyes hijo de de presidente Leonardo su apoyo técnico y a mi prima Xochiquetzal también que está conectada presidente Reyes es tu tiempo muchas gracias tío adelante agradezco mucho la oportunidad que tengo de estar con ustedes entonces tú has dicho ya muchas de las cosas que han pasado en mi vida yo nací en la ciudad de México y a los seis años me crié en Chalco México por 16 años nada más uno de mis llamamientos fue consejero de la misión pero antes quiero decir tuve varios llamamientos antes de venir a Guadalajara consejero de la rama secretario de la mutual no siendo miembro todavía misionero de tiempo completo quiero decir esa misión fue muy difícil para mí porque yo no quería ir a la misión no había material no había nada que enseñar todo lo hacíamos con el espíritu el presidente Claudio Boman fue a mi casa me encontró y dijo vámonos a la misión y no me soltó arregla el Beliz y vámonos y una vez nos fuimos a la misión y allí estaba mi compañero un americano Martín Landers fue mi primer compañero que no hablaba español así que teníamos que medio aprender y con señas pudimos enseñar con el boleto ya estaba listo para que se van a Chihuahua en camión no nos daban para avión todavía así que a la mera hora en San Luis Potosí queremos comer y yo le hacía sellas al compañero a comer y que comíamos los tacos y lo que podía vender en la terminal esa fue la misión en aquellos tiempos no había un manual que enseñar pura inspiración mis compañeros traducían los libros y me decían copia esta clase que vamos a dar este día y así fue mi misión en aquel tiempo en los años 55 luego fui presidente de misión destaca en la misión este de la Ciudad de México fue consejero del obispado del obispo Flores Cirilo Flores que ya apareció ya nos se nos adelantó y después fui obispo como dijo agrícola del barrio industrial cuando se dividió el barrio industrial estaba el presidente como se llamaba el presidente Pratt no, no era Pratt era Harold Brown él fue a dividir el barrio industrial estábamos todos juntos ahí y llamó a su secretario y pusieron en la pared un mapa diciendo los que vivan de este lado son del barrio Madero y los que vivan del otro lado son industrial bueno así quedó al domingo al domingo siguiente no respetamos la decisión de el presidente Brown todos otra vez a industrial no había barrio Madero no había eso fue una cosa chistosa porque todos ahí amontonados eran más de 300 miembros que asistimos a industrial eso fue en aquella época vine a Guadalajara y tan pronto llegué mi esposa me dijo búscate una casa cerca de la capilla y a media cuadra de la capilla encontré una casa un lugar donde morar nuestra familia a los cinco o seis como cinco o seis días me visitó el presidente del distrito que era el hermano Turley el hermano Turley estaba buscando quien cooperara más para dedicarle a la capilla y poderse hacer la dedicación y me asignó una gran cantidad sabiendo él que yo trabajaba para la iglesia pasó el tiempo fui consejero de la misión con el primer presidente de misión el hermano Isauro Gutiérrez posteriormente fui consejero de la presidencia de la estaca con el hermano ay no me recuerdo el nombre bueno presidente de estaca y luego me fui nada más diez años de presidente de estaca ya me estaba yo no aburriendo pero ya hacía las cosas mecánicas eran diez años de trabajo y yo tenía que viajar mucho por mi trabajo entonces me busqué dos consejeros muy buenos el hermano pantaleón y el hermano Chuy Gómez los enseñé lo que debían hacer y trabajamos mucho hicimos crecer la estaca a once barrios once barrios tenía la estaca posteriormente después de haber terminado siendo presidente me descansé me descansé un poquito como un año y un día estaba yo arreglando mi automóvil en el taller cuando mi esposa me llamó y me dijo te busca el presidente Scott del lago salado urge que te comuniques con él yo dije no no me voy a comunicar del taller que se espere un poquito terminé de arreglar el taller y fui a casa le dije a mi esposa comunícate con él y al hablar con el el del Scott estaba en la línea el presidente segundo consejero de la primera presidencia que era el hermano ay se me escapa Faust hermano Faust y él me dijo presidente reyes ha sido llamado como presidente de misión destaca de de misión es viernes lo quiero ver aquí el lunes a las 8 de la mañana en lago salado yo me revelé pero como si a todos los presidentes los llaman seis meses después seis meses antes porque yo tres días pues lo quiero ver aquí y entonces ya el elder Scott me me calmó y me dijo mira vamos a hacer esto vete no tengo pasaporte no tengo nada vete a méxico y yo voy a arreglar que vayan por ti para que saques el pasaporte otro día sábado a las 5 de la mañana me fui a méxico ahí me esperaron y fuimos a Iztacalco a sacar el pasaporte posteriormente después de habernos traído el pasaporte me comunico otra vez con la presidencia diaria de méxico y me dijo el lunes temprano váyase a sacar la visa bueno mientras que hacemos vamos a ver que podemos juntar para irnos yo estaba trabajando todavía en el sistema educativo al día lunes muy temprano estuve en el lugar donde se hacen las visas después de unas cuantas horas me dieron la visa y me dijo la secretaria usted en unos 15 días puede ya salir de méxico como yo debo estar hoy mismo en la agua salada me urge entonces me quitó el pasaporte me hicieron otro nuevo y dijo puede irse ya y me fui hablé a méxico y me dijeron hermano reyes váyase al aeropuerto inmediatamente porque a las cinco de la tarde sale su avión al lago salado entonces le hablamos a los hijos preparen las maletas como se pueda y nos vamos y nos fuimos a méxico a galago salado llegamos a la una de la mañana al lago salado al aeropuerto ahí nos estaba esperando un un misionero que nos llevó a probo a la dos y media de la mañana estamos llegando a probo ya teníamos el cuarto disponible y nos estaban esperando para darnos una carpeta donde estaban las instrucciones y al rato dijo empieza la sesión qué barbaridad casi no dormimos por estar pendientes a la primera sesión de capacitación para presidentes de misión les soy sincero casi no estuve en las sesiones de capacitación porque porque todos los misioneros los presidentes y todos los que me conocían iban a saludarlos nos sacaban de la capacitación para decirnos muchas cosas no más lo que me dieron en la carpeta fue suficiente y hasta ahí le dejo lo que pasó para ir a la presidencia de misión en Oaxaca llegamos a Oaxaca nos estaba esperando el presidente Concha nos llevó a comer y luego dijo presidente reyes estas son las llaves de tu casa ahí nos vimos se fue nos desapareció los asistentes que tenía uno de ellos mencionó porque yo iba enfermo yo me acababa de operar y él dijo ese viejito es el presidente de misión no está muy viejito nunca lo había oído eso al día siguiente muy temprano lo cité a los asistentes a ver cómo está la agenda qué vamos a hacer y vamos a trabajar vamos a trabajar y vamos a correr a todos los lugares a conocer la gente había 60 misioneros en esa época fueron muy poquitos yo hablé con el presidente Pratt y le dije mándeme más el doble de lo que tengo porque hay muchos lugares donde no hay misioneros eso pasó en Oaxaca terminamos la misión en el 2002 y al día siguiente que llegué a Guadalajara donde estaban mis hijos llegó una autoridad general y me dijo presidente Reyes lo esperan en el templo cómo acabo de llegar no traigo ni traje siquiera le dije a mi hijo quina préstame un traje porque todos están arrugados en los en las cajas y fui al templo donde estaba la autoridad que me dijo desde este momento tú eres consejero a la presidencia del templo como consejero a la presidencia del templo sí aquí está el material para capacitación no le gustó al presidente que teníamos se molestó un poquito hice concha para ello pero no me podía yo curar yo iba a matar enfermo entonces duré dos meses como consejero al templo y estuve pendiente cuando viniera otra autoridad general vino a una conferencia de una estaca el presidente Russell M. Nelson que ahora es el profeta lo abordé y le dije Hélder yo necesito que me releve porque estoy enfermo pero me había citado en el templo entonces ahí platicamos un poco porque si habla español el el profeta y entonces me dijo estás relevado de consejero pero no te voy a dejar ir quiero que seas sellador aquí en el templo sellador si y entonces él puso sus manos en mi cabeza y me dio una bendición y me apartó como sellador del templo de guadalajara y ahí trabajé nada más poquito 13 años de sellador así que hice tres misiones una de dos años una de tres años y una de 13 años nada más posteriormente fui consejero del obispado fui obispo de los perdón fui sellador en el templo y solamente fueron 14 llamamientos que yo he tenido en mi vida en la iglesia 14 sellamientos ahora entramos a lo mismo ya me conocen quién soy y entonces como el hermano reyes es famoso por la nombre porque es el reyes de los santos reyes trabajé en sociedad genealógica y heráldica de México esta sociedad se organizó en mayo de 1953 autoridades generales de la iglesia los apóstoles se reunieron con el mero jefe yo le digo el chipocludo de la iglesia católica el arzobispo primado de México para pedirle permiso de micro filmar todos los archivos de las parroquias con la condición de que la iglesia nuestra le daría a cada parroquia una copia de sus archivos en rollos y entonces ellos estuvieron de acuerdo y entonces nos dieron una carta nos dieron una carta semejante a esta que dice vean el vean el color del papel la presente acredita al señor leonardo reyes ortiz como operador de esta academia para la toma de micro films de archivos en las distintas parroquias de la república mexicana firmada aquí está su firma nada más el más grande que podemos decir el más grande de la iglesia católica que fue el licenciado José Ignacio David Garibi presidente y arzobispo en la iglesia católica él firmó y su secretario Romus Relis con esta carta nosotros entrábamos la presentábamos a los curas y ningún cura excepto alguno se podía vamos a decir renunciar no conociendo la firma de ellos con esta carta nosotros entrábamos a sus iglesias cuando yo entré a trabajar como operador que fue en el año 1959 empecé aprendiendo la función de las máquinas las máquinas vinieron de Alemania eran máquinas especiales con un tripié y la cámara estaba arriba y en en un en un beliz se llamaba rostato estaba la luz grabada como uno se necesitaba usar la plataforma de ello nos servía de planta para poner los libros y el y abajo el en el pie derecho estaba el que podemos decir el disparador para las fotografías así que teníamos que poner mucha atención para que la planta se la ley la ley la ley la libro se apriera y con un dedo o con un desarmador lo lo tocáramos de los dos lados y tomamos la foto cada rollo tenía setecientas fotos al principio mi hermano que trabajaba ahí él me enseñó porque ya empezaba el laboratorio a trabajar cuando yo entré y estaban en el en la en el en el en el laboratorio dos hombres y tres mujeres los dos hombres eran y salían lo sano y mi hermano eulalio reyes ortiz para encargarse de las máquinas y las tres mujeres eran la secretaria del hermano michan que era el jefe la hermana belia elvia elvia pérez de moctezuma josefina arce de moctezuma y xoche el gómez de industrial esos eran los cinco que empezaron a trabajar ahí yo me encargué de aprender el funcionamiento de las máquinas para poderlas componer y cuando un empleado no sabía manejarla o se le descomponía me mandaban a mí a cualquier parte de la república a componerla por mientras estuve en la catedral de méxico tomando varios archivos varios este notas de aquellos que habían salido mal estuve en el sagrario que está a un lado estuve en la parroquia de la soledad también y otras más por allí que ya se habían tomado en el año 61 me dieron esta carta y me mandaron a una región la región de Zacatecas dije fácil me dieron un carro un jeep y vámonos a Zacatecas hice unas correcciones en Zacatecas y luego me trasladé a Jerez Zacatecas presenté mi hoja al cura de Jerez y él no dijo nada además traía yo mi credencial firmada por ellos mismos y me dijo adelante ahí está el archivo puedes tomar y puedes empezar cuando quieras el archivo era chico en Jerez duré unos tres meses ahí y el cura de Jerez me dijo porque no vas a Tlaltenango que está aquí derecho a dos horas él tiene un archivo muy grande muy grande y te va a convenir y el cura es muy amigo mío se llama don Juanito cuando terminé de tomar Jerez Zacatecas me fui a Tlaltenango era un pueblo y es un pueblo grande de Zacatecas los que estuvieron en la en el velorio y el entierro de mi hermano de mi hijo perdón de mi hijo Meconechin que es nuestra familia lo enterramos casi a las orillas de Zacatecas está muy lejos de la ciudad de donde está él enterrado adelante de curvas muy bonitas una una cascada y adelante está el pueblo de Zacatecas que es Tlaltenango yo conozco bien ahí bueno llegamos a Tlaltenango y presentamos esta otra vez el señor cura me llevó a conocer el archivo hermanos el archivo era muy grande tenía dos dos este archivos atrás de la parroquia cubiertos de libros muy muy grande pero el problema no era los libros sino las confirmaciones que tenía yo que tomar las defunciones los matrimonios la perdón la información matrimonial estaba muy destruida destruida en el sentido revuelta toda amontonada y había que acomodarla para tomar en el rollo le dije a don juanito porque no me presta sus sobrinas todos los curas tienen sobrinas aclaro eran dos señoritas jóvenes para que me ayuden a clasificar la información matrimonial como no como no leo así me llamó como no leo me mandó las sobrinas les expliqué qué es lo que yo quería y empecé a trabajar tuve mucha confianza con el señor cura don juanito cuando llegué a Tlaltenango busqué un estacionamiento y un hotel el estacionamiento no existía no había estacionamiento en ese pueblo y entonces le dije dónde puedo llegar mi automóvil no te preocupes vamos a la presidencia municipal fuimos a la presidencia municipal y habló con el presidente de la policía y le dijo no recuerdo su nombre de él le dijo este coche es mío quiero que tú me lo cuides sí señor cura cómo no y entonces las policías marcaron con pintura el lugar para yo dejar el jeep en frente a la policía y entonces me dijo ahora vete aquí a una cuadra está el hotel bugarín se llama bugarín porque así se llama la dueña dile que vas de mi parte dicho y hecho fuimos vengo de parte del señor cura entonces me lo dejó el precio a mitad a mitad de precio el hotel y a veces me daba de desayunar muy sabroso en aquella época tanto fue la confianza que el señor cura me invitó a comer varias veces a desayunar varias veces él se sentaba en el frente de la mesa y yo siempre me sentaba yo a su derecha y la enfrente de mí se sentaba la madre superiora que también era muy de mucha confianza y ya adelante de la mesa las hojitas que aparecían allí se ponían de frente platicábamos de varias cosas en el comedor en la comida y me tuvo tanta confianza la madre superiora que yo era el único hombre que podía entrar a su casa para poder arreglar poner un foco arreglar un switch o cualquier cosa que ellos necesitaban yo era el único que podía entrar esa confianza tuve con esas personas había ocasiones en que no podía trabajar por andar ocupado en otras cosas teníamos la consigna de no cruzar la parroquia del frente por el santísimo que ellos tienen había que respetarlo entonces yo daba vueltas donde estaba el órgano había un señor que tocaba el órgano y un cantor de la iglesia me incorporé a ellos me hice amigo de ellos y entonces cada boda que había porque había muchas bodas sábado y domingo cobrábamos 20 pesos por cantar el Ave María y me la tuve que aprender en aquellos tiempos era una cosa bonita yo viajaba de vez en cuando aguas calientes porque era según mi consigna donde yo debía vivir yo debía vivir con Mario Velázquez que también era un empleado que trabajaba en la iglesia de aguas calientes pues yo no me acordaba de regresar aguas calientes estaba yo muy ocupado ya en esa época había varios ya estaba además Oscar Alzate Jorge Tobar Samuel Cuesi y su hermano Antonio Cuesi ya estaban trabajando también qué bonito fue esto hubo un día yo sentía un vacío no me llenaba el estar trabajando y oyendo oyendo otras cosas que no me satisfacían y me fui aguas calientes un día sábado me fui con las niñas de aguas calientes las hijas de Mario Velázquez nos fuimos al jardín a comer pepitas semillas ahí se acostumbra mucho eso venden semillas y uno está comiendo semillas cada rato cuando vi pasar los misioneros que los abordo élderes élderes ya vinieron ellos dónde está la capilla de aguas calientes no sabe no no sé está en primavera 28 primavera 28 es la calle número perfecto perfecto de dónde viene ya me llegó la sea ya no platiqué con ellos porque no quería decir quién era quién era y dónde venía al día siguiente me fui a la capilla llegando a la capilla me dijo me dijeron a las diez empieza la reunión al llegar a la capilla se me acercó una muchacha se llama Belia Flores que vive en Ciudad Juárez y su hermana Celia Flores que vive en México es viuda no sé si se volvió a casar una vez vino al templo en Guadalajara ellas dos muchachas me pusieron el himnario y me dijeron así se canta yo no canté yo me hice que no sabía yo estuve oyendo nomás se acabó la reunión me fui los ésteres me dijeron de dónde viene de dónde viene de Zacatecas vengo de Zacatecas ah bueno no era cierto yo no venía de Zacatecas y había capilla en en otros lugares al domingo siguiente me sentí muy a gusto después de haber tomado la Santa Cena pero fui a la capilla pero me olvidé que era las 10 y fui a las 9 y era la reunión de sacerdocio y los varones los hermanos varones de la capilla todos llegaron ahí entonces el presidente monjarás que era el presidente pasó asistencia a ver cuántos tenemos diáconos cuatro maestros presbíteros élderes que levanto la mano cuando dijeron élderes levanté la mano se me olvidó se me olvidó que yo era investigador y los élderes voltearon eres miembro si soy ex misionero como si entonces danos la clase me echaron el manual danos la clase fue una experiencia bonita ya empecé a recibir otra vez el espíritu de la iglesia pero yo tenía que volver a Taltenango ahí estaba mi trabajo cuando llegué a Taltenango dos días después la madre superior estaba esperándome Leo Leo te estamos esperando a que nos compongas esto esto al otro con mucho gusto cambió todo el sistema y fui otra vez como antes pasó el tiempo había un pueblo cerca de Taltenango se llama Atolinga nombre raro ahí Atolinga este este pueblo yo llevé al cura varias veces cuando él tenía que hacer sus extremos sus cosas que ellos hacen me llevas Leo vámonos en el coche en el en el chip y vámonos cuando quiera y yo dejaba de trabajar a veces a veces tenía que trabajar de noche para poder enviar los 20 rollos que cada semana teníamos que mandar una ocasión el cura don Juanito me dijo Leo quiero 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 decirte lo siguiente hay un pueblo arriba de Atolinga que tiene un documento que yo quiero tener podías ir a tomarlo cuando el cura habla no se puede uno negar claro que sí ah pero no tienen luz no se preocupe yo consigo una planta de luz me fui a Aguascalientes y le dije a Mario Velázquez préstame tu planta ahí está me llevé la planta de luz y me regresé a Taltelango el lunes el señor cura me dijo ¿cuándo vamos? cuando usted quiera el miércoles a las 8 de la mañana salimos de aquí cargué todo en el jeep la planta de luz la máquina todo rollos cables todo y nos fuimos hasta este lugar que se llama Atolinga llegamos a Atolinga en dos horas ahí dejamos el chip bajamos las cosas y nos prestaron dos caballos y una mula perdón la expresión la palabra un animal de estos para cargar las cosas y nos fuimos a caballo otras dos horas por toda la sierra de Zacatecas la sierra donde no hay camino puras veredas de caballo llegamos a a ese lugar que no recuerdo el nombre se me olvidó tiene un nombre raro se bajó el curita y les habló en su dialecto no hablaban español en ese pueblo no hablaban español que hablaban otomí náhuatl quien sabe que era pero él les habló y la gente se empezó a motinar con el machete en la mano yo dije nos van a linchar al cura y a mí entonces pedí a dos de los jóvenes que estaban ahí que me ayudaran a cargar las cosas y puse la planta poquito lejos conecté los cables y la eché a andar para producir la luz y todos se espantaron que había luz armé la camaquina y me trajeron un documento que venía entablillado por arriba por abajo por los lados amarrado más amarillo que esto más feo que esto yo lo vi qué barbaridad lo puse en la mesa con toda tranquilidad volteé las fotos tomé la foto otra otra se acabó y dije no vaya a fallar y yo no quiero volver a venir hasta acá cambié la luz y la volví a tomar dos veces el rollo qué pasó hermanos hermanos no se puede ver desde ahí pero miren este es el rollo desde aquí hasta acá este es el rollo todo esto es las hojas de ese famoso libro lo curioso es que está firmado por Hernando no se llama Hernán Cortés se llama Hernando ahí está su firma Hernando Cortés y fray Antonio de Mendoza el primer virrey de México de España en México estas son las firmas de ellos estaban salpicadas de oro yo le pude rascar el oro a las firmas qué contiene este libro nada más la venta de las sierras de Jalisco y Zacatecas a los indios por diez mil pesos oro eso fue lo que dieron de qué año ves mil quinientos cinco es el archivo el registro más viejo que yo conozco en este trabajo no hay registros más viejos que mil quinientos cinco hay de mil seiscientos y pico pero de mil quinientos cinco no lo hay porque están firmados repito por Hernando Cortés regresamos terminamos la el trabajo entregué otra vez el 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 librito amarrado como estaba al señor al cacique del pueblo y el dijo vénganse ahora habían matado un borreguito para comer para el cura y yo como lo hicieron no sé pero estaba tan sabroso que que no la no se la perdone no se lo perdone muy sabroso terminamos de comer y vamos otra vez a regresar cargamos los caballos y vámonos hasta dos horas hasta tolinga ahí estaba el jeep volvimos a cargar y vámonos a casa que estaba a tolinga zacatecas digo perdón tlaltenango zacatecas fue una experiencia muy bonita muy bonita le dije al laboratorio mándeme dos copias de este registro una copia para el curita que yo entregué personalmente y otra me quedé con ella que es la que yo tengo aquí que solamente con el con el aparato que amplía las fotos se puede ver todo lo demás seguimos trabajando me pusieron terminamos ahí tlaltenango y todos sus alrededores me regrese a méxico y empecé en tepozotlán cerca de méxico tultepec a donde miguel hidalgo hizo sus pininos primero como obispo y sus tonterías también ahí se aparecen tizayuca san juan teotihuacán tomamos y tepexpan ahí es donde perdón ahí es donde hay muchos libros secretos que a veces la curiosidad mata al gato teníamos que verles saber de qué se trataba pero llegamos a un lugar parece que se llamaba tezontepec cerca de pachuca ahí fue donde nos querían linchar fue el único lugar difícil en esa época yo ya llevaba dos ayudantes que los estaba enseñando uno de ellos era santiago mejía que fue presidente del templo en méxico y su hermano ceniz mejía que después se quedaron ahí ellos dos los estuve enseñando y me acompañaron a tezontepec presenté al señor cura mi carta mi credencial y él dijo no no te doy permiso porque ustedes y empezó a echar sus palabrotas de este tamaño ustedes los mormones son esto y en otro y la genealogía hieráldica de méxico no existe es una bueno una barbaridad y no nos dio permiso yo insistía hablando con él mire pero le vamos a dar una copia y esto y lo otro y la gente se empezaba a motinar y nos veían con ojos de pistola como se dice qué barbaridad yo sentí no miedo coraje por qué no nos da permiso si estamos haciendo la obra del señor entonces le hice señas a santiago que estaba cerca de mí dice señas vete al jeep y échalo a andar ellos se fueron echaron a andar el carro y yo me fui retrocediendo hablando con el cura y retrocediendo retrocediendo y la gente con el machete en la mano en un momento dado corrí corrí y me metí al jeep caminando vámonos qué milagro vimos ahí el jeep tenía las cuatro llantas ponchadas no tenían aire yo dije se van a ponchar todas y qué vamos a hacer pues ni modo vámonos llegamos a como a unos diez kilómetros una gasolinera y vimos y vimos las llantas échale aire todas estaban bien pero durante el trayecto Santiago Mejía hizo una oración resumiendo padre hombre ¿por qué por qué no nos permites tomar el archivo si estamos haciendo tu obra ese cura no sabe lo que vamos a hacer que se muera a los quince a los quince días habló otro cura de ahí mismo y nos dijo pueden venir a tomar el archivo el cura anterior ya se murió le hicimos burla a Santiago tú lo mataste tú fuiste por la oración que hiciste se murió nomás le dio risa fuimos tranquilos tomamos el archivo y regresamos esas son algunas de las experiencias tomamos Texcoco o Zumba México Ameca Ameca el archivo de Ameca Ameca estaba muy chiquito porque muy chiquito porque en el año de 1640 hubo una erupción del volcán Popocatépetl y cubrió la ciudad y los que corrieron se fueron al cerro que le llaman el Sacromonte antes se llamaba Ameca después que la ilusión llegó y se calmó todo volvieron a construir el pueblo y le volvieron a poner Ameca 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 ahí se llama ahora he aprendido algunas cosas fuimos a Uzumba Texcoco y muchos lugares más Ojo Caliente Huejúcar Tepechitlán y todos ellos muy contentos porque les llevábamos los rollos no como este sino un rollo de 700 fotos para que lo guardara 912 912 ya creo que ya me pasé el tiempo ha sido una gran experiencia el tomar me falta un poquito un poquito más de de esto que voy a comentar adelante adelante tienes tiempo cuando yo fui obispo en aquella época se acostumbraba mandar a los obispos a Lagos Alado para su capacitación entonces cuando me llamaron de obispo en el año 67 con la estaca este de la Ciudad de México fuimos a Lagos Alado y yo llevé mis credenciales estas y otras más me hospedé con un obispo el obispo Jones que era el director del instituto en su pueblo el pueblo de Magna Utah él hablaba poco español estuve la semana de capacitación y la otra semana nos dedicamos a pasear en Lagos Alado yo estuve dos semanas allá fui él me invitó a dar una clase a sus alumnos de instituto con mucho gusto yo hablaba y él traducía y fue muy bonita la experiencia me invitó a hacer unas visitas yo dije pues vamos a las visitas me puse listo para subir al coche dijo no vamos a pie una visita está aquí enfrente de su casa otra visita está a media cuadra de la otra y otra está atrás de su casa pero por qué tan cerquita están sus visitas dice es que todo el pueblo lo es un todo el pueblo de magda es mormor y las capillas nos turnamos para conducir los servicios a una hora y a otra hora fui al lago salado y conocí las bóvedas de la iglesia en genealogía las que han servido de marco que tienen una puerta como de este tamaño de gruesa para poder entrar ahí se depositan todos los rollos del mundo las los rollos originales que nosotros tomamos están ahí hay personas que atienden todas las genealogías del mundo ahí fui a la a la filmoteca fui a la impresión de la iglesia donde hacen los libros de mormón hacen 34 páginas de un tiro donde el presidente monson era el gerente fui también a la la casa de la sociedad de socorros nos están elaborando todo el material para ayudar a los necesitados hermano yo sé que esta obra que hicimos es verdadera yo les certifico que es la obra que elías el profeta trajo sus llaves que dio a jose smith el 3 de abril de 1836 para esta dispensación es una gran verdad la obra que hicimos vale la pena mantenerla los rollos que nosotros tuvimos antiguamente estaban en tetracini se los dimos al gobierno y él los mandó a la casa de descanso que era lecumberri antiguamente era terrible entrar a lecumberri tenía uno que entrar y caminar derechito a medio camino porque estaba peligroso pero ahora lecumberri tiene los rollos y están disponibles para la iglesia para la membresía no solamente de méxico sino de toda la república mexicana testifico esta gran verdad diciéndoles el que les habla es su hermano su amigo que tiene muchos años de miembro se bautizó el 16 de noviembre de 1946 gracias hermanos por su fina atención les agradezco mucho su fina atención y gracias a mi familia que me está escuchando por favor si hay algo alguna pregunta con mucho gusto presidente reyes adelante este espérame tantito víctor si si hermano oigo bien gracias gracias tío muchas gracias por por la conferencia este hay hay algunas preguntas que van que van a hacer yo le paso el tiempo al presidente roberto jiménez para que modere las preguntas presidente si estás ahí y comente los chats por favor víctor ríos quería iniciar una pregunta no te dejo el tiempo nos escucha bien el presidente reyes está bien el audio si nos escucha bien yo más quiero saber si nos escucha bien porque comentó que como que no escuchaba si nos pueden hablar un poquito más fuerte no está escuchando muy bien en la conexión como que está muy débil yo aquí le retroalimento a mi papá ok entonces adelante con la pregunta víctor por favor muchas gracias y los saludo a todos mi nombre es víctor ríos soy estoy en durango fui misionero con el presidente reyes en oaxaca me siento muy afortunado de que podamos a través de la tecnología poder escuchar experiencias de alguien que es pionero en la iglesia en méxico es líder pionero en nuestro país en la iglesia y que además sentó las bases para para la obra del templo y la historia familiar tal y como la conocemos ahora ya digitalizada le quería preguntar al al presidente reyes eh cuál es además de 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 la experiencia que nos platicó de ese rollo el más antiguo registro que del que él tiene memoria y registro una experiencia en donde él haya encontrado algún archivo que le haya sido útil para su historia familiar no hay otro registro más que este pero este no tiene genealogía sí este registro no tiene árbol genealógico los que tienen genealogía son bautismos confirmaciones este casamientos matrimonios defunciones los que tienen los padres los abuelos los hijos y todos ahí está la genealogía en este no existe genealogía nomás es es un registro eh qué diría yo conservatorio por la edad que tiene histórico propiamente me da mucho gusto saludarlo presidente histórico tío tío te habla te habla te habla mi tío tío te habla mi tío el el joven que preguntó víctor ríos fue tu misionero en oaxaca sí sí lo conozco sí sí lo conozco sí sí puedo hablar bueno adelante por favor adelante el obispo reyes es un placer conocerle me encanta la emoción con la que disfruta de la genealogía ojalá que todos los miembros de iglesia disfrutáramos con esa pasión y ese amor por todo lo que está transmitiendo mire yo soy converso de agrícola sano en el 83 él es el culpable con otro amigo suyo y compañero Alfredo Magadán de ya estar en la tercera cuarta generación ya andamos por ahí este y es un placer poder conocerle gracias gracias pero fíjese ahorita mencionó a Santiago Mejía él fue mi presidente de misión en la México Torreón un excelente presidente de Puebla tuve el gusto de comunicarme con él en diciembre una reunión de misioneros con él y disfrutar de su espíritu y precisamente la misión de México Torreón abarcaba Zacatecas y esos lugares yo estuve por ahí por nuestro señor que nos dé mucha salud por Chipila por Nochistlán por ahí Tatenango también anduvimos por ahí fíjese que son las cosas una bonita experiencia y qué bueno poder conocerle y disfrutarle yo le vendí al obispo qué bueno felicidades ok hay una mano más levantada Héctor González querías hacer una pregunta por favor adelante bueno más que pregunta es una admiración y el conocimiento al obispo este Leonardo Luis Porreyes este tengo una gran fortuna de conocer a una gran cantidad de 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 familiares de ellos por eso me adjudico algunas tías en mi propiedad este y bueno el obispo tal vez no se acuerde de mí alguna ocasión fuimos a su casa en Guadalajara yo acompañaba a Escoal Agrícol en esa ocasión fue Mextli y nos quedamos nos hospedamos en su casa obispo y fue una experiencia muy 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 edificante para mí el haberle escuchado algunas de sus experiencias este que había tenido y haberle conocido como 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 amigo de sus sobrinos para mí ha sido una gran bendición y ahorita que lo veo nuevamente me siento muy muy agradecido muy contento gracias por compartirnos este conocimiento esta gran experiencia en cuanto a lo que usted fue como fundador de de los registros de la de la de la genealogía y que bueno este tiene ha dejado un gran legado en una gran historia y ha sido pues el fundador de muchas uniones de familias en en nuestro tiempo ojalá y podamos llenar más estos registros llenar los 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 templos para que se pueda seguir haciendo la obra vicaria por todas las las familias y y cumplir con la con lo que con el cometido que vino a ser el profeta alías a la tierra en la restauración de este evangelio le doy muchas gracias obispo por por su por su salud por todo lo que ha hecho por todo lo que ha enseñado y que realmente me siento muy muy contento y muy halagado por por estar por haberlo conocido por conocerle y porque pues voy a decirlo con mucho orgullo creo que soy uno de los cuantos grandes amigos de de sus sobrinos que compartí con ellos su hogar su su pan y la sal su familia este y y que los conocí a ustedes gracias gracias obispo por por todas estas experiencias muchas gracias muy amable de su parte aquí tiene su casa en guadalajara ahí vamos a regresar después de un partido ya ahora que se contó un gusto después de un partido de de fútbol y acá en sabinas está también su casa obispo para que venga y coma de las ricas tortillas de harina que yo puedo que yo hago agrícola ya las probó pero pero las haré más sabrosas para usted y su familia no más que se quite la pandemia hacemos otras cosas claro que sí claro que sí gracias hermano gracias muy amable de su parte las tortillas ok el hermana Celia Valderas tenía un comentario también muy buenas noches este de todos los hermanos el obispo Reyes yo era misionera en guadalajara cuando él estaba trabajando en guadalajara en eso que él platicó de la genealogía eso fue en el en el 62 63 por ahí yo era misionera cuando él estaba trabajando allí allí conocí al hermano Leonardo Reyes que es es muy muy amigo mío porque también fue mi obispo se recuerda obispo Reyes allí en el barrio industrial yo era soltera y este usted trabajaba en seminarios después en ese tiempo y este usted fue mi obispo y me gustó mucho su charla muy interesante y me dio mucho gusto volverle a ver nuevamente muy interesante muchas gracias por su tiempo muchas gracias por todo el conocimiento que nos impartió en este momento yo estoy viviendo en ciudad Juárez tengo aquí un mes que me mudé hace mucho frío pero aquí voy a estar con mis hijos un abrazo obispo Reyes lo recuerdo con mucho cariño gracias gracias mi hermana muy amable de su parte muchas gracias ok Héctor Figueroa tienes un comentario por favor adelante gracias muy buenas noches a todos hola presidente ¿cómo está? una una pregunta en base a toda su experiencia que ha recogido durante todos estos años y todas estas experiencias que tuvo ¿qué consejo nos daría para enseñar a los jóvenes a que tomen conciencia más de esta parte genealógica aparte de lo que la iglesia ya tiene? el consejo es el que dieron los profetas busque la genealogía de sus padres y sígale para arriba lo más que pueda los rollos están disponibles sí la juventud difícilmente entiende la genealogía y a veces cometemos el error déjenme contarles una experiencia cuando yo era muy chico mi padre tenía una tía se llamaba Ignacia Reyes ya muy grande ella murió cuando yo tenía como unos diez años más o menos diez años y fuimos mi padre y yo al velorio y yo pude ver que sus hijas que ella tenía abrieron la caja donde ella estaba y le metieron un rollo un rollo así de papeles y mi padre les preguntó ¿qué es eso que están haciendo? pues todos los que todos los hijos todos los nietos todos los papeles que ella tenía que se los lleve no los queremos aquí ya se murió ella que se los lleve y se llevó el rollo de este tamaño a un costado de su de su cuerpo cerraron la caja y se fue cuando entramos a la iglesia y entendimos que la genealogía es importante cómo no tuvimos la visión de quitar ese rollo a esa mujer que era la tía de mi padre y eso los jóvenes no entienden todavía el valor de la unión padre e hijo padre e hijo hasta cuando ellos van al templo y pueden sentir la unión cuando los hijos se sellan a sus padres es cuando están entendiendo la importancia de la genealogía antes que importa cuando nació pues quien sabe no hay que tomar nota de todo eso porque se va a necesitar se va a necesitar yo tengo parada mi obra porque no no encuentro no encuentro más datos más arriba mi bisabuela se apellidaba Reyes también y ahí nos atoramos quien fue su apá su abuelo quien fue su padre quien fue su esposo no sabemos tenemos que buscar buscar pero la juventud tiene que entender la importancia de su familia no podemos ser salvos si nuestros muertos dicen las escrituras dicen los profetas enseñenles a la a los jóvenes la importancia de los sellamientos en esta tierra y también fuera de esta tierra cuando yo fui sellador del templo sellé muchas familias y muchos hijos muertos a sus padres muchos muchos trabajé 13 años de sellador y siempre estuve hablando de la importancia de la genealogía así que la juventud tiene que aprender perdón tiene que aprender que esta iglesia se caracteriza por la obra genealógica que se lleva a cabo en el mundo gracias perfecto muchas gracias a ver hija otro vas a preguntar algo un momento hay algunas preguntas aquí en el en el chat nada más que ya llegaron varias denme un momentito ok una de las preguntas que están aquí en la en el chat dice obispo leonardo reyes cuéntenos su experiencia más relevante que nunca olvidará y que lo fortaleció espiritualmente durante su vida la experiencia más relevante bueno son varias son varias experiencias primeramente quiero decirles yo tengo un testimonio fuerte del poder del sacerdocio yo he visto milagros con el sacerdocio déjenme contarles uno uno más siendo misionero teníamos una una familia que estábamos enseñando en chihuahua ya había un poco de confianza en ellos con nosotros y entonces nos invitaron a su iglesia porque nosotros siempre los estábamos invitando a la nuestra a nuestra capilla ellos dijeron bueno pues primero vayan a la nuestra yo le hice sellas a mi compañero pues vamos con ellos nos pusimos de acuerdo y un domingo fuimos con ellos a su capilla llegamos poquito tarde nos sentamos hacia atrás y el pastor empezó a dar su su mensaje y llamó a una señorita para que se acostara en una mesa eran espiritistas y él empezó a orar según él para que llegara el espíritu y no llegó el espíritu volvió a orar y no llegaba el espíritu entonces volteó a la congregación y nos vio a mi compañero y a mí y dijo hay una fuerza extraña en este salón que salga por favor yo no quise decir soy yo la fuerza extraña yo me quedé callado volteé para atrás yo no vi nada volvió a decir que salga esa fuerza extraña se bajó del púlpito y se vino híjole dije va a venir contra nosotros cuando él estaba como a tres metros más o menos a tres metros de nosotros mi compañero se paró y levantó la mano y dijo en el nombre de jesucristo párate párate y hermanos el pastor se cayó para atrás y la gente dijo ya le pegó y la otra gente dijo no no es cierto no lo alcanzó él está lejos se quedó inmóvil el pastor en el suelo el poder del sacerdocio se usó yo me quedé sorprendido del poder que mi compañero tenía ya se me olvidó que otra cosa iba iba a comentar la juventud tiene que aprender los obispos tienen que enseñar a los jóvenes especialmente en sus clases sus clases deben ser encaminadas y son conversos a que vayan al templo a que se sellen con sus padres y cuando ellos quieran contraer matrimonio tienen que hacerlo de la manera correcta déjenme platicarles una experiencia personal cuando yo era novio de mi esposa que ya tiene muchos años la llevé a un restaurante el restaurante que se cayó con el temblor el temblor allí cerca de la la alameda se llamaba el restaurante regis pedimos la cena y yo preocupado por saber la verdad dije me quiere o no me quiere quiero saber si de veras voy bien y le hice la pregunta hija 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 le dije porque no nos casamos por el civil y guardamos el dinero para que se aumente más para el año ir al templo había que ir a Mesa Arizona se quedó pensando acabó de comer yo también me tomé un root beer y no hablaba nada entonces yo inquieto le volví a repetir oye hija yo te hice una pregunta contéstame me puso su mano sobre la mía y me dijo todo o nada que me quieres decir todo nos casamos bien vamos al templo o no hay nada o no hay matrimonio híjole eso me dio la seguridad para poder decirle vámonos a Mesa Arizona y el 17 de diciembre del 65 nos sellamos en Mesa Arizona vamos a cumplir 56 años de casados y todavía seguimos juntos eso es lo que los jóvenes deben aprender la seguridad que les da el amor la confianza para entrar a los sellamientos con la familia con sus padres pero desgraciadamente muchos no lo toman así muchos los sellamos y a ratos se están divorciando como pero si ya bueno ese es otro tema ese es otro tema alguna otra pregunta de lo que hablamos ok vamos entonces por terminada la reunión agrícol gracias por haberme invitado hijo tú eres uno de los de nuestros creo que todavía hay preguntas tío solamente había un comentario más que creo que ya lo respondieron en el mismo chat la hermana Juanita había preguntado que hasta cuántas generaciones tenía el hermano su árbol genealógico y me parece que su hija nos comentó que tiene 15 generaciones completas es así verdad mi hermano por parte de la familia Reyes Ortiz ok qué pregunto qué pregunto no que que había comentado la hermana Juanita que hasta cuántas generaciones tenía su árbol genealógico armado pero ya creo que lo no sé si me escuche por haberme invitado ojalá que haya servido un poquito más esto que hemos platicado hay algunas otras cosas que pueden surgir pero con eso es bastante por hoy muchas gracias hijo no pues gracias gracias tío también había nada más un comentario por ahí Robert de Samantha el esposo de Samantha fue tu misionero también tío en Oaxaca Bravo en el del bravo también fue tu misionero en Oaxaca en el del bravo hola presidente aquí está Carlos bravo sí qué bueno tal vez no fue en mi época sí papi ahí está o a lo mejor son muchos los que han pasado y pues ya para recordar todos está un poco difícil después de 20 años sí 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 pero qué gusto saludar por haberlos muchos muchos han han pasado por ahí gracias hijo muy bien pues este gracias hermanos gracias al presidente Reyes gracias por sus sus comentarios sus preguntas su buen espíritu estamos convocados para el próximo miércoles es la conferencia me parece que de Luis Gallego sobre la segunda parte de la familia ya